Y mire, México reconoció que enfrenta sanciones en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres por no hacer lo suficiente para proteger a la vaquita marina, el mamífero marino en mayor peligro de extinción en el mundo. Vea los detalles. Se acabó el tiempo para México. Cítese de un golpe sobre el escritorio. La Secretaría General de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres aplicará a partir de este lunes 27 de marzo sanciones comerciales contra México. El motivo no es adecuado el nuevo plan de acción para la protección de la vaquita marina presentado por el gobierno mexicano. ¿Y qué viene? La suspensión de todo el comercio de especies protegidas mexicanas, productos y subproductos bajo la regulación de CITES. Los impactos por este embargo millonario se sentirán principalmente en comunidades rurales dedicadas a la exportación sustentable de maderas finas como la caoba, la planta de candelilla o el aprovechamiento del borrego cimarrón, la piel de cocodrilo, los caballitos de mar o las aletas de tiburón. El nuevo plan de acción vaquita marina fue ordenado por el Comité Permanente de las ITES conformado por representantes de las seis regiones geográficas del mundo reunidos en noviembre de 2022 en la ciudad de Panamá. Por eso la Secretaría recomienda que el Comité, entre otras cosas, solicite a México que en consulta con la Secretaría prepare un plan de acción de cumplimiento. Es que se haga un plan de acción con ciertas metas y con ciertos tiempos para decir hay que en cierto tiempo poder mostrar que se ha parado esa entrada ilegal. Es una zona que no es demasiado grande. Se piensa que se podría poner más control sobre estas entradas para que los pescadores no entren. Ahora el gobierno de México anunció que envió una delegación de funcionarios a Ginebra con el fin de revisar el trabajo realizado y atender las observaciones hechas al nuevo plan de acción para la protección de la vaquita marina. México no tiene por qué ser el único responsable. Es el que más se ha ocupado, el que más ha trabajado, al que más se le exige. Se le está dañando la especie, se le está dañando su playa, se le está dañando territorio. Los países de tránsito, de destino, deben necesariamente participar. Las sanciones comerciales no se levantarán hasta que el organismo internacional considere como adecuada la nueva estrategia mexicana. Mientras tanto, la pesca ilegal de Totuaba se encuentra desatada en el Golfo de Santa Clara, Sonora y San Felipe, Baja California. Fuentes consultadas por Grupo Imagen revelaron que desde hace seis días, alrededor de 200 embarcaciones menores sin matrícula ni permisos, se encuentran capturando la especie conocida como la cocaína del mar, debido a que el kilogramo de buche o vejiga natatoria de pez Totuaba alcanza precios de hasta un millón de pesos en el mercado negro de China. Los pescadores furtivos con redes agalleras de 10 a 14 pulgadas de luz de malla se mezclan con los integrantes de cooperativas y federaciones que realizan en estos momentos la captura por temporada de curvina golfina. La corrida o época reproductiva del pez Totuaba se registra de marzo a junio, que es cuando las hembras, que tienen el buche más grande, se acercan a la orilla a desobar. La prueba irrefutable de que está en marcha la cacería de Totuaba es que ya empezaron a aparecer en las playas cadáveres de Totuaba arrastrados por las corrientes. Y es que los pescadores furtivos arrojan los cadáveres de Totuaba al mar una vez que le quitan el buche para tratar de borrar evidencia y no llamar la atención al regresar a tierra. En las redes utilizadas para capturar Totuaba, muere ahogada la vaquita marina al quedar atrapada sin poder salir del agua a respirar. Para imagen, Ernesto Méndez.